bueno pues comenzamos la partida con que vamos a empezar la partida pues va a empezar soy vale las chicas primero o las aislas voy a empezar yo primero tenemos dos acciones vale la primera acción que voy a hacer puesto que tenemos ahí arriba un monstruo va a ser moverme me puedo mover hasta dos espacios sin gastar dinero entonces me muevo un espacio me muevo otro espacio y esa es la primera acción y la segunda acción va a ser enfrentarme a ese monstruo vamos con la segunda acción de joy de soy perdón en la que tenemos que observar varios detalles de lo que es su hoja de personaje vale en este caso como lo que vamos a hacer es un ataque aquí tenemos al monstruo enfrentado hay que hacerle dos de daño para matarlo ahora explico el resto nos fijamos que nosotros tenemos una fuerza de 3 pero qué hacemos que vamos a atacar con el cuchillo de cocina esta chica pues ha salido con el normal ir con un cuchillo por las calles de arcan en la mano entonces coge su cuchillo que le da 2 tiene su fuerza de 3 que son 5 pero el monstruo nos dice ojo que te quito uno entonces todas las peleas en arcas siempre son iguales son contados eso determina el número de dados bueno pues aquí tenemos los cuatro dados con los que soy samara va a atacar tiramos los dados y si veis ahí ha salido 26 el 5 y el 6 no se dice verá bien pero son 26 vale el 5 y el 6 nos dan éxito vale entonces los 26 nos van a decir que le hemos dado ha hecho dos daños con lo cual lo matamos este monstruo se va y nos da esa ficha de restos que vemos ahí vale este digamos sería el premio por haberlo matado este monstruo se marcha y seguimos bueno vamos con las dos acciones de esa isla vale hay lo ha dicho muy bien soy muy bien te has cargado un monstruo pero yo también quiero matar un monstruo entonces mira curiosamente allí hay un monstruo en arcán en el barrio este vale pues que voy a hacer me voy a coger un ferry vale el ferry que te dice que tienes que pagar un dólar ahí las tiene 3 gasto un dólar y se puede mover el ferry hasta la ciudad de arcán con eso ha hecho un movimiento con el segundo movimiento dentro de la primera acción porque sabéis que nos podemos mover hasta dos veces nos movemos aquí y ya nos enfrentamos al monstruo de acuerdo entonces vamos con la segunda acción de esa isla que va a ser atacar al monstruo bueno pues en este caso que tenemos estamos la segunda acción de esa isla y es atacar al monstruo vale esa isla tiene una fuerza de 3 pero no tiene ahora mismo digamos ninguna ayuda entonces tiene que ir a pelo tiene que tirar como hemos dicho antes la fuerza de 3 significa que tiene que tirar 3 dados pero ojo que el monstruo nos quita un dado vale fuerza menos uno vale pues con estos dos dados hay que hacerle al menos un punto de daño que es lo que tiene de vida el monstruo tiramos o el otro lado salió fuera pero aquí no hay problema porque con un solo dado que ha caído ya tenemos el éxito que necesitamos así que este monstruo se va para su casa y con esto termina las dos acciones de esa isla y el escenario de arcán ahora mismo limpio de monstruos pero por ahora hemos acabado la primera fase de acción y ahora lo siguiente sería la fase de monstruos pero como podemos ver en la ciudad de arcán no quedan monstruos así que vamos a la siguiente fase fase número 3 que es la fase de encuentro a por ello bueno podemos con esta amiga soy vale hoy está en el arrecife del diablo tenemos que enfrentarnos a hacer ese encuentro llamado arrecife del diablo como se solventan se pasan los eventos que ocurren cuando estamos en el arrecife del diablo o en cualquier sitio pues nos vamos a nuestros mazos que tenemos ya preparados y cogemos el mazo que corresponde en este caso es el mazo del arrecife del diablo bajamos un poquito y me voy a quedar esta carta y vamos con nuestro primer encuentro nos vamos con el encuentro del amigo silas está en el barrio este recordemos que hay una pista y vamos al mazo y vamos a robar la primera carta motel hip es una noche tranquila en el motel el abuelo gilbert recibe con alegría cualquier huésped puedes pagar dos dólares por una botella de whisky y un plato de carne en lata con una guarnición de col si decidas hacerlo disfruta de una sabrosa comida y una larga noche de descanso que renueva tus fuerzas y ganó una bendición bueno que la vez vamos a hacer un pequeño resumen antes de pasar a la siguiente fase venga vamos primero antes que nada que no se me olvide pagas a las dos dólares lo que te ha costado que estado bendito y el amigos ahí las tiene dos puntos de daño de 8 posibles está bendito tiene el espíritu aventurero y la red de pesca nuestra amiga soy todavía tiene sus tres dólares el resto que ganó va con el crucifijo con el cuchillo de cocina y con el amuleto de símbolo arcano ganado en este encuentro y ahora que nos queda la última fase de la ronda que es la fase de la bolsita de la muerte que es la fase de los mitos vamos por ella bueno y esto es arca vale tú puedes pensar que lo tienes todo más o menos controlado pero ahora es cuando el juego dice un momento que yo también estoy aquí para apretarte y ya veremos cómo nos aprieta entonces movemos todo eso que hay aquí todo el contenido de la bolsa y aquí delante de la cámara cogemos la primera ficha que es una pista bueno pues se generó una pista cogemos la segunda ficha de la bolsa y es un monstruo o nada pues venga vamos a hacer que aparezca la pista y el monstruo nos vamos al mueblecito de los monstruos y recordar siempre que se coge de atrás vale para no saber nunca cuál es el que te toca y tan de la marea monstruo profundo se mueve dos espacios aparece en el espacio inestable bueno pues empezamos a cometer fallos vale en la preparación de la partida siempre hay que robar una perdición inicial que no lo he hecho lo hago ahora vale la perdición la pista se coge delante pero la perdición se coge detrás vale ponemos la perdición y como que no ponemos el monstruo recordar que este monstruo profundo que aparece en el espacio inestable cerrante y se mueve hacia el espacio inestable pues de momento que te quedas campeón bueno pues con esto acaba lo que sería la primera ronda ahora volveríamos otra vez con las dos acciones de cada jugador nuevamente la fase de monstruo nuevamente la fase de encuentro nuevamente la fase de mito y este es el juego esto es arca una serie de rondas cada ronda consta de cuatro fases que hay que ir haciendo el juego te va apretando van apareciendo monstruos van apareciendo eventos van apareciendo cosas las que no tienes que enfrentar va consiguiendo armas pero eso ya es para mi partida yo lo dejo aquí esto sería la iniciación a lo que sería arcán horror esto es lo que sería todo lo que es el contenido de una ronda espero animado espero que os guste y nada hasta la próxima